¡Uuuh! ¡Qué mareo! ¡Me cago en su muerto! A mí no me habéis dicho que esto es así, ¿eh? Like para más otra vez Tienes que verlo antes de subir, tío Y luego decides Eso, tío ¡Madre mía! ¡Uuuh! ¿No te gusta? ¿Pero que esto marea mucho? No, no ¡Uuuh! 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 ¡Like para más un rai! ¡Y también tutoriales al canal! ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! 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 ¡Qué dolor de espalda con él! ¡Uuh! 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 ¡Qué dolor de cabeza ya! ¡Uuh! ¡Pues ya nos recibimos! ¡Mira! ¡Mira! ¡Es Kailan lo rápido que va! ¡Es Kailan! ¡Es Kailan! ¡No es Kailan! ¡Mira! 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 Ya te digo, me estoy mareando. Vos no te marees, no te mares. No te marees, no te marees. Te lo juro, estoy teniendo un dolor de espalda impresionante. No te marees, no te marees. No te marees. No veas que dura, no? Mira, sabrás que cuenta menos colas hayas más dura el viaje. ¿Sabrás cuando menos colas hayas más dura el viaje? Y cuando más colas hayas menos dura. Esto te va a durar unos 4 minutos, ¿eh? Porque ya de esto, a unos 5. Ah, pues ya está, ya se acaba. Like para más honra, y se ve que te ha gustado. Y hasta la próxima. ¡Albert! ¡Como he ido el viaje!